El taquero te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás tragando y si te sirven un taco corriente, no es su culpa, dale gracias al gerente hay que comer con tortilla de maíz y apoyar a la industria de nuestro país a la gente que tiene una franquicia, esa gente se alimenta con migajas yo por eso no como cangrejo, es muy artificial, yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos de garnachas, son un nido de temibles cucarachas gente que come en la condesa, piden en chavares y les untan mayonesa Rico McBato te detesta, tiene una hamburguesa diseñada para el fresas porque eran de masa artificial, los tamales me cayeron mal Dame, 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 dame un quarter pounder, aunque sea de soya y no de carne Give me, give me, give me, give me, todo en inglés, son muchos records, yo podré vender Dame, 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 dame un quarter pounder, aunque sea de soya y no de carne Give me, give me, give me, give me, todo en inglés, son muchos records, yo podré vender Porque los vecinos te invitaron a comer, llévate un topper pa' lo que puedas traer Si nos pintan como unos gorrones, si lo somos, ¡Viva México Panzones! Que cocinen platillos mexicanos, que se eduquen los pinches americanos Pues comemos más, tragamos más que ellos, pa' que masticar unos nuggets de pellejo Alucinados como hechos les conviene, y es ese sabor lo que los mantiene Los mantiene en el baño eternamente, que ese mal lo provoca el ingrediente Muere, 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 coronel Sanders, con tus pollos clones de los hamsters Give me, give me, give me, con tu sazón, la receta secreta es un ratón Dame, 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 dame de comer, dame, dame, dame un quarter pounder Dame, 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 dame de comer, dame, dame, dame un quarter pounder Se ve, se siente, buen guacho está presente, se ve, se siente, un pozole en nuestro vientre Dame, 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 dame de comer, dame, dame, dame un quarter pounder Dame, 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 dame un quarter pounder Dame, dame, dame un quarter pounder Dame, dame un quarter pounder Dame, dame un quarter pounder Gracias.